Estamos conversando con el empresario José Dolores Blandino, quien ha sido víctima de asedio policial durante los últimos días. Buenas tardes, José Dolores, ¿cómo está? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo es la situación que está viviendo usted en este momento? Pues Ivete, esto ha sido lastimundo, frenoso. Yo he ocasionado en mi reparto que mi vecino tenga que ser registrado, bajan el carro, le piden documentos, abren la abuela y hasta dos o tres veces al día. Las veces que entran y salen, así me lo piden mi vecino. Pero tenemos desde el día miércoles una policía que está afuera del reparto y simplemente nos está registrando los piden documentos. Sin embargo, el día de hoy ya pasaron a una segunda etapa y me dijeron que no podía salir, que tenía que estar en mi casa de explicación. ¿Cuál es la explicación que le da para mantenerlo retenido? Yo le pregunté si tenía alguna orden judicial, entendía, ¿qué es lo que está pasando? ¿De qué se me acusa? Y lo único que me dijeron, tiene que ir a hablar con los jefes porque esto no es cosa nuestra, sino que ellos no nos dieron las intenciones y estamos cumpliéndolas. Mientras nosotros hacemos esta entrevista, un grupo de jóvenes de la Unidad Nacional Azul y Blanco han realizado o están participando en un plantón en el sector de Plaza España. ¿Usted ha tenido alguna información sobre esto? ¿Estos mismos jóvenes estarían dispuestos a apoyarlos en esta convocatoria aunque usted o Jaime Arellano no puedan asistir? Te cuento, primero que toda esta actividad que estamos haciendo nosotros, tiene el apoyo el gobierno de Alianza y de la Unidad Nacional Azul y Blanco. Tiene todo el apoyo. Los dirigentes nos han expresado el apoyo para poder realizarla. Nosotros te digo que una de las cosas que más me duele es que yo iba a estar en ese grupo haciendo ese plantón. Te cuento que lo íbamos a hacer en el BAC, pero teníamos como segunda alternativa a Plaza España. Así que yo debería haber estado en ese plantón, pondré mi derecho, protestando porque queremos que el Nicaragua es mejor. ¿Y existe alguna acusación en su contra o alguna voluntad política de encarcelarla a usted? Bueno, una de las cosas que tuve mucho cuidado es que mi esposo estuviera viendo si me llevaban o no me llevaban y que estuviera ahí a pendiente de cualquier actividad que hiciera. O sea, porque a mí me preocupa que si yo ando agua, me da, pues aquí hay magia. Si vos andas agua, te pueden hacer magia y te pueden convertir en botellita de agua en dinamita. ¿Verdad? Y entonces es peligroso que te inventen cualquier cosa y te lleven preso. Sin embargo, pienso que el régimen está temeroso porque le tienen sanciones y esas sanciones le vienen precisamente por esto mismo. Por quitarnos los derechos a los nicaragüenses, derechos que tenemos, derechos que le echaremos para que no se pierda. Y esto lo tiene muy nervioso. Gracias. Gracias.